La confesión pública que hizo el principal sospechoso de asesinar a un líder indígena podría jugar en su contra. Él aceptó en frente de autoridades incluso del gobierno que había matado al líder comunal, Jerry Rivera. Ha hablado mucho de caso de Jerry Rivera. Yo no sé si ustedes saben, yo fui de que lo maté. Y yo quiero que ustedes estén en cuenta por qué lo maté. Tengo de cuenta. Porque este individuo iba a construir a estas mujeres a quemarme la casa a mí, con bomba por todo. Por eso lo hice. Estas fueron las declaraciones con las que el sospechoso de asesinar al líder indígena Jerry Rivera confirmó que él había cometido el crimen. Contra este sujeto de apellidos Varela Rojas ya se sigue un proceso penal. ¿Pueden estas declaraciones ser tomadas en cuenta dentro de este proceso? Bajo un principio constitucional de no autoincriminación ninguna persona puede entonces ser compelida por estas manifestaciones aunque hayan sido proferidas por él, aunque estén grabadas en algún medio, aunque hayan sido proferidas incluso en la misma causa judicial. Porque el imputado es el único al cual no se le rige un deber de juramento de decir la verdad y en ese sentido, pues, como se ha visto en múltiples ocasiones, han incluso cambiado versiones durante un mismo juicio varias veces. El debate por este caso será el 23 y 30 de enero del 2023, según lo confirmó la Fiscalía Adjunta contra el narcotráfico y delitos con nexos. Un informe de Angie Cantillo, Noticias Telediario. Noticias Telediario. Noticias Telediario. Noticias Telediario.